Saludos viajeros, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Shadow Bears, esta vez vamos a traer un mazo de Rúnico, el mazo de Daría, uno de los mazos más populares en el ladr, un mazo muy fuerte, mazo que puede hacer unos turnos muy explosivos gracias a las cartas de carga mágica, como la quimera, el ojo panóptico, mazo de la espada, o la protagonista del mazo, la propia Daría. Una carta que cuando la juegas, te quita tu mano, te da 5 cartas y le aplicas 5 veces carga mágica, ¿vale? Pues vamos a probarlo, vamos a ver que tal se da en rango máster, he subido hace muy poquito, y vamos a jugar. Vale, pues nuestro primer rival es una clériga, clérical. Mazo de Aegis seguramente, no lo sé. Vamos a buscar una mano con robos, chistes de robos. Yo suelo invocar gole, invocar gole y me lo puedo llegar a quedar. Y el mazo de la espada. Pero nos vamos a buscar los típicos hechizos de robar, que pienso yo que es lo más interesante, tener al principio de la partida, ¿no? Robar muchas cartas, tener muchas cartas de carga mágica en la mano, y aplicarle las reducciones. Bueno, al menos tenemos dos hechizos y dos cargas de... y dos cartas. De carga mágica, ¿recuerda? Os enseño por ejemplo a Quimera. El efecto de carga mágica hace que cueste uno menos. Pues cada carta, al juego de hechizos, pues disminuimos su coste en este caso. La mayoría del mazo este, con la carga mágica lo que consigue es eso, disminuir el coste, para así hacer un turno 4, 5, incluso 6, de mucha presencia. Pero, ¡buf! Que salen las presencias. Y al rival le molesta mucho. Bueno, pues vamos a jugar el guardián, que trae bien contra su 2-2 y sobrevive. Él todavía no puede evolucionar. Podría hacerle un punto de daño y matarlo, pero bueno, si hace eso, siempre me lo va a perder, ¿no? Pues nuestro va a matar al 2-2. Sin mucho problema. Vamos a jugar esto. Vamos a seguir aplicando carga mágica, ¿no? Si viésemos que es necesario tirar de haría porque va muy mal, pues la tiramos. Si no, pues aquí tenemos la quimera, tenemos otro guardián, otro invocar guardián. Vamos defendiéndonos, ¿no? Yo pienso que el mazo se juega así. Te defiende al principio un poquito. Y luego, turnos medios, llenar la mesa con una presencia aplastadora y el rival no puede, ¿no? Contra eso. Me limpia. Él está con un mazo que está limpiando bastante bien. Eso me está fastidiando. Esto lo juego siempre porque vale 1 y disminuye en 1. Y creo que pasa un buen turno para la quimera. Simplemente por limpiar, ¿no? Así jugamos aquí. Evolucionamos. Y así en el turno nos podemos plantear. Podemos jugar otra quimera. Podremos... No, es un problema. Sí, posiblemente daría. Ese bicho... Ese bicho es... Ese bicho es una putada. Daría evolucionarla. Y intentar robar algo... ¿Qué perdamos? Bueno, ese símbolo la vamos a perder. Otra opción. Podemos invocar al guardián. Pero entonces yo no puedo jugar... Y podría jugar a Daría por 4. Invocar al guardián. Espada... No, vamos a jugar a Daría. Vamos con todas las cuerdas. Necesitamos... Cosas muy buenas, ¿no? Vale, eso es muy bueno. Vamos a matar su bicho. Y vamos a hacer lo que hace bien el macedoría. Que es llenar la mesa... Y presionar al rival. Sigue encándonos... Bastantes cartas de robar. Siente tú no podemos invocar goles... Búho mágico... Runa de los zelantes para matar algo. Madre mía, eso es malísimo. Ah, pues se está defendiendo muy bien contra nosotros, ¿eh? Muy, muy bien. Está teniendo muy buenas respuestas. Ahora matamos esto... Bueno, primero... Primero yo creo que robar es... Lo primero siempre. Robamos más. Y ahora sí, le vamos a robar lo sexto. No veo... Veo que... He jugado a varía. He perdido una sin poder jugarla. El enfrentamiento lo veo complicado. Me voy a complicar ello. No voy a mentirlo. Vamos a robar. Bueno. Bueno. Vale, he puesto una mesa normalita. No es suficiente. Creo que he perdido la partida. Tiene mala suerte si no hubiera... Bueno, todavía me queda una... Una Daria, ¿no? Pues eso es lo que me permita ganar esa Daria. Vale. Vale. Le ha puesto mejor mesa que yo. Supuestamente es lo que este mazo debe... Sabe su fuerte, ¿no? Poner una mesa muy fuerte. Ahora, me limpia entero. Eso se va a curar. Si robo la Daria... Seguimos. Si no la robo... Pues depende de lo que robe. Vale. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto aquí. Hacemos esto. Hacemos esto. Y ya está. Ahora, me matará el 5-2 con cualquiera de sus 2-2. El otro 2-2. Lo bueno es que se está quedando sin mano, ya. Rapunzelas hasta son muy duras. Tienen mucha vida. No vamos a rendirnos. Pinta muy mal. Posiblemente pierda en dos turnos. Pero no me voy a rendir. Bueno, tiene el letal. Pues tiene el letal si lo pinto, ¿eh? Son 6-8-10. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a echar el último turno? Nada, ya no puedo ganar, ¿vale? No tengo ni modo. Vamos a rendirnos. Esta partida no la he podido ganar. Como veis, es bueno el Macedonia, pero... Un acto poderoso. Me ha puesto contra las cuerdas muy rápido y no he sido capaz de responder. Quizás no he hecho la mejor jugada cuando he jugado Daría. Si os parece que he comido un error cuando he jugado Daría, me lo podéis decir la jugada. Oye, yo tomo. En el momento que jugaste Daría, quizás hubiera sido mejor jugar otra de tus cartas. Y hubiera podido ganar la partida. Vale, pues, otra. Uff. No creo que este mazo vaya especialmente contra Clarida. Un poco debería ir mal. Vale, la carta es bueno. Esto es bueno. Esto es mejor. Cuando te juegas el mazo parece que es muy fácil, ¿no? Empezar guardarías, llenarte la mesa. Pero es cierto que no es tan fácil. Ahora que estoy jugando el mazo. Hay veces que se te atasca. Cuando tú juegas un mazo, te das cuenta de esas cosas, ¿no? Que a veces el mazo no es tan bueno y se atasca. Que jugando contra ese mazo, el atascarse, tú no lo notas. Bueno, le he ganado. Pero a lo mejor la ha ganado porque se le ha atascado. Pero como no lo has visto, a lo mejor piensa que la ha ganado porque la es mejor que él. Vale, pues jugaremos esto simplemente porque robo a otras cartas. Y vamos allá. Y ahora vamos a jugar el búho. Bueno, el búho no, el búho siguiente turno. El siguiente turno el búho puede ser muy bueno. Ahora simplemente perspicacia. Esta espada mágica junto al mago le puedo pegar fuerte, fuerte. Jugamos la perspicacia. Siempre. Roba. Jugamos esto. Pasamos. El siguiente turno va a ser el turno del búho. Y... Runa enlacerante seguramente. Para matarle algo. El mago este va a costar cero. La espada esta ya va a llegar a costar cero también. Y le puedo pegar fuerte. Aun así creo que es buen turno del búho, ¿no? O solo hechizos. O solo hechizos. Guardé esto. Es muy bueno. Que reduce todo. Ahora esto lo saco por cero. Esto lo saco por cero. Me cuesta uno. Y la otra me cuesta dos. Y mirad la mesa que le acabo de poner, ¿eh? Esto es lo que hace tan bueno el mazo. Ahora termino de jugar todo y cuando llame que sin mano tiro a la área. Claro. Eso es lo que lo hace tan bueno. Es el mismo de antes, ¿no? Bueno, pues ahora eso le sirve, pero relativamente. Me puede matar 6-6, pero lo otro se lo va a comer. Es Magridi. Bueno, pues mucho mejor para mí. Si voy a pegar una hostia. Puede ser Magridi. La juego a Daria, incluso por 3. Bueno, esto ya es re cochineo, porque tengo letal. Acabo de mirar, tengo letal. Vamos a matarlo. Esto es... Esto es... Esto es una barbaridad. Madre mía, cuando sale bien este mazo... Creo que era el mismo de antes que me ganó. Cuando sale bien este mazo, ¿cómo tira? Os voy a deciros una cosa. Os voy a deciros que el mazo es divertido. Es divertido. Puede que lo nerfeen dentro de un tiempo. Puede. Pero es divertido. Si lo nerfean... Si lo nerfean a Daria... O van a devolverlo. Entiendo por qué todo el mundo está jugando este mazo ahora. Es que es muy divertido. Y es muy bueno. Vale, un dimensional. Veamos qué tal va con... Típico mazo de artefactos. Dudo que sea el de marioneta. Capaz. Misil mágico me va a dar cartas... Daria no las quiero todavía. Y esto tampoco. Vale, el búho mágico está bien. Como carta para tener... Siendo primero no tanto. Siendo segundo creo que sí es mejor. Siguiente turno vamos a robar. Disminuimos de coste el mago de la espada. Si me saca algo con una vida se lo mato. Si no simplemente doy a la cabeza. Y te robar. Vale, llena la Daria. El búho ya es más interesante. Vale, ese hechizo... No me gusta perderlo. Porque es un buen hechizo para terminar la partida. No obstante... Daria es prioritario siempre. Va a ser el de marioneta. Yo mismo hace marioneta llevo eso. Me va a pasar. Turno 4 tiraré la runa. Y el búho los quiero jugar siempre. El efecto es demasiado bueno. Vale, me voy a meter dos. Es un mazo de artefacto normal y corriente. Sin nada raro. Matamos aquí. Siguiente turno, pues... Búho. El búho matará algo. Y luego ya va moviendo. Esa la vamos a matar también. Vale, voy a limpiar el siguiente turno. ¿No va a evolucionar nada? Por mí que no evolucione, ¿eh? Vale, por... Yo hubiera evolucionado para presionar. Creo que hubo un error por su parte. Bueno, vamos a jugar esto. Evolucionamos el búho. Matamos este. Con el búho matamos esto. Vamos a sacar simplemente este, ¿no? Tiene turno el búho... El otro búho mágico también puede estar muy bien. La verdad es que bajar una Daria por cero... Es cero. Tú le haces un turno Daria por cero. Por realidad. ¿Evolucionará para matar algo? No lo necesita. Vale, con eso. Eso me va a poner evolución. No, yo evolucionaría también. Bien, limpiar la mesa entera, ¿no? Y puede ser más interesante que evolucionar usar directamente la cadena de la lámpara. Ya que si no la voy a perder. Hácelo. Vale. Eso lo vamos a matar con nuestro búho mágico. Ahora la veré. Y vamos a llenar una mesa... Potente. Voy a jugar el búho mágico. Lo voy a evolucionar. Yo creo que es interesante marcar el búho, sí. Vamos a jugar esto. También puedo matar esto directamente. Vamos a hacerlo así. Vamos a matarlo todo. Vamos aquí. Esto lo voy a jugar porque me lo voy a perder. Y puede que incluso podamos jugar cosas. Qué bestia es. Otra Daria. Madre mía. Perticacia. Esto es una barbaridad de mazo, tío. Qué barbaridad. Ahora qué hacer. Ahora tiene que gastar las evoluciones para matarme cosas. Tiene que dar un poquito de suerte con los artefactos. Para que salgan los detrás de A, pero... Eso no le viene mal. Pero es que no limpia todo, eh. Le va a quedar un 3-2. Un 3-3. ¿Por qué pega ahí? Ahora lo entiendo. No, pues entonces es el que va a un 4-4, tío. Es porque la he evolucionado. Es porque la he evolucionado, tío. Vale. Vamos a robar. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar... Esto. A por ahora estaría. No, así. Voy a guardarme la Daria, esta. Me cuesta 6, me dan 2. Le están saliendo todos los artefactos de limpiar. No se lo está teniendo en su parte, las cosas como son. Un buen hechicillo, porque este hechizo... Sale con aumento. Y eso me... Y eso me... No me gusta. Vale, está mejor. Este hechizo mejor. Me do... Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar este. Vamos a jugar este. Este. ¿Aria? ¡Qué barbaridad! Vale. Esto me mata aquí. Vamos a jugar este. ¿Para qué me la voy a jugar? Timpiamos el punto. Es la mesa que le acabo de poner en un momento. ¿Qué pasa? ¿Le da vida? Mientras estamos en un momento en el juego, tú no puedes decidir más de 3 de punta. No, a la mesa. Madre mía, pues me... ¡Me van a dar la partida! ¡Me cobro montar el tío! ¡Qué crack! Pues... Pues, ¿verdad? Me puedo matarle esto. 4-1-5. Pues, pues, ¿verdad? Muy bien. Me ha ganado por esa carta. Muy bien por él. Pues, mira, esa carta es buena contra Darya. Ahora, va a ser una área muy gorda. Y a los mazos de Darya las polvo. Vamos a chocar. A ver, un dracónico. A ver, como pienso que contra este mazo debería ir bien. Somos... Somos un mazo rápido, ¿eh? A ver, esto me gusta. Esto... Esto... Ah, no tanto. El misil mágico sí, porque roba. Me gusta el búho mágico yéndose uno mucho. A jugar en turno 4. Y a... Me tuvo un efecto de snowball. Brutal. Bueno, esperemos que no rampee mucho. Si rampee mucho, estamos jodidos. Pues nada. Desarrapear, el tío. Así todo es más fácil, ¿no? Bueno, tenemos una mano muy buena. Vamos a robar en mi lado. Un poquito de daño. No creo que sea importante. Siguiente turno. Siguiente turno. Eh... Concentración. ¿Qué de K? Posiblemente sea que de K. ¿Qué leches es eso? Ah, eso es lo que hace que... Lo que le da daño. Vale. Podemos jugar esto por 1. Esto va a perder... Vale, diría 2. 1 y 2 del invocar gole. Disminuye en 2. Puedo jugar esto y pegarle. O jugamos el búho. Y podemos jugar todo. Así que vamos a jugar el búho. Yo te dije que iba a jugar el búho. Y no voy a jugar. Ahora tenemos la mesa, que es lo importante. Supongo que me limpia algo. No me limpia mucho, me limpia solo un poquito. Ahora está buenísimo, porque son 2 hechizos. Podemos ir con el búho cargol. Como no he decidido que vaya a tener otra área, no voy a evolucionar nada. Pues si evoluciono este, me limpia todo. Si, si tiene otra área, pues mala suerte. Vale. Empecemos con la PDK. Me voy a evolucionar. Eso es un poco putada. No que lo limpie con ella. Vale, prioridad es matar a ese bicho. Aquí tengo la cadena de relámpagos que la mata. Así que, blanco y boteña, eso hay que matarlo. Y ahora sí voy a evolucionar. Porque ahora ya es más difícil. Bueno, pues siempre tú no jugaremos el laboratorio, la runa. Vamos viendo que no entra. Eso habrá que matarlo. La evolución así me matas el 4-4, ¿no? Sería más inteligente de matar un 3-4. Exactamente. Porque no me habrá un 3-4 fácil. Yo te tengo que matar eso. Él lo sabe. Él sabe que yo tengo un error de eso. Bueno, pues con el zombie este. Vamos, pues con el gole. Lo bueno es que... Tengo quimera, quimera. Bueno, que le eche. Tengo quimera. Tengo la quimera. Puedo matarle. Si no se cura, lo mato. Vale, pues ya se acabó la partida. Lo matamos con la quimera. Y hasta aquí, PDK. Lo que quiera. Tengo las 3. Ah, la quimera. Vale, la quimera solo mata a bichos. La patata es esta. Yo pensaba que la quimera podía ir a la cabeza. Porque me he flipado. Solo a combate. Vale, a todos no lo he matado, ¿eh? He dicho, hostia, ¿he ganado la partida, no? ¿No lo he ganado? Lo bueno es que si me mate lo que me saque, lo que me saque, se lo voy a matar con la quimera. Yo estoy hablando mucho esta partida, ¿no? Bueno, vale. Esto se lo puedo matar con la quimera. Es que es muy mala la jugada. Esto es mejor. Cambio a un punto de ataque y no hace nada. Prefiero tener la quimera aquí para poder matar cosas. Cronos. Vale. A darle esto. Esto. Y no lo vamos. Tengo ya... Esto ya debería darme letal. Con la espada mágica. Madre mía. Limpia. Madre mía. Y ves... Y he dicho que le iba a ganar. La que me ha liado, tío. Muy buena, pues. Bueno, pues... Aquí habéis visto como daría bueno, pero te da un pal pelo igual que a todos. No es el mazo dios. Pues vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Podéis seguirme en Twitter o en YouTube. Para cuando subamos nuevos vídeos, que os avisen. Y... Solo deciros que mucha suerte en vuestro camino. Viajera. Y...